Y nos visita la Ministra de Educación, Isola Calcina. Un gusto tenerla aquí. Gracias por venir. Le gusta, miño. Gracias por la intención. Bueno, Ministra, la situación del Colegio Nuevo Horizonte. Recién veíamos en imágenes, los docentes buscan por todos los medios poder cobrar lo adeudado. ¿Y cuántas instituciones tiene? Son 10 instituciones que tienen Nuevo Horizonte, 3 jardines, 2 primarias, 2 secundarias, un instituto superior, un centro de formación profesional y un bachillerato de jóvenes y adultos. ¿Qué ha sucedido con los docentes que no pudieron cobrar? Antes era subvencionado. Claro, antes el Estado pagaba los salarios al 100% de todos los docentes. A partir de este año, como todas las instituciones privadas y sociales, el Estado les entrega una subvención que puede ser del 30%, del 50% o del 70% según cobren menos cuotas o más cuotas. El que cobra más cuotas percibe menos ayuda del Estado y el que no cobra ninguna cuota como tope puede percibir hasta un 70% del aporte estatal. Es una ayuda que el Estado da a una institución que la gestiona un particular, en este caso es una institución, y el Estado apoya con una ayuda. No es que el Estado se hace cargo, por supuesto, de todo, porque no le compete. Se entiende que entonces no cobran cuotas si les da el 70% de la ayuda. Exactamente. En el caso de Nuevo Horizonte no cobran cuotas y por eso perciben el tope de la ayuda estatal, que es un subsidio por el 70% de todos los salarios docentes que tiene esa institución. Ahora, esto obliga a que la institución, cada institución, de hecho todos los colegios lo hacen, cada institución presenta la liquidación con antelación en el mes anterior para que se controle y se remita a Hacienda para que de allí se pague. Cuando tiene errores, esa legislación que se hace, no se puede mandar a Hacienda a pagar, porque si no se pagaría mal, el Estado estaría pagando indebidamente. Entonces, bueno, ellos han presentado marzo, abril y mayo correctamente y julio también. Los sueldos de junio del primer SAC, el sueldo de agosto, estaban mal liquidados, han sido devueltos, reiteradas oportunidades. Incluso el sueldo de septiembre también ha ingresado ayer por cuarta vez después de varias correcciones, idas y vueltas. Hoy se está revisando la elección de privada, pero el octubre felizmente ya lo han hecho mejor y ya está en Hacienda para ser pagado. Han tenido dificultades administrativas. Es compleja la ligación de haberes, de salarios, pero también es cierto que venimos acompañándolos desde el comienzo de año. Ahí está a todas las instituciones porque hay un cambio de sistema. Sabemos que tiene complejidad, pero venimos capacitando a la gente. Obviamente que sabemos de la necesidad de los docentes, nos aflige que no cumplan. De hecho, hoy día la edición de educación privada le intimó por 24 horas a la institución que presenta esas liquidaciones pendientes de junio, del primer aguinaldo y de agosto que están pendientes todavía, porque anhelamos cumplir, digamos, los fondos están, pero tienen que emitirse bien las liquidaciones para que se puedan hacer los pagos correctos. Ministra, ¿y esto es para todos los docentes? Sí, para todos los docentes. ¿O hay algún sector del colegio Nuevo Horizonte que tiene el inconveniente? Todos los docentes. Ellos tienen 10 instituciones, o sea, que tienen que presentar cada mes, por cada institución, el paquete de documentación pertinente para que sea así revisado y que siempre podamos remitirlo a Hacienda. Y también se ha intimado a esta institución a rendir cuentas, porque también se imagina que cuando entregamos por vía de subvención fondos del Estado, la normativa exige que se hagan la rendición de cuentas, porque después el Tribunal de Cuentas tiene que verificar todo esto. No se está realizando. Y no se están rendiendo cuentas, así que vamos a intimar también a que se haga. Y bueno, estamos a la espera de que la institución mejore sus procesos. Nos aflige la gente. ¿Cuántos docentes son? Y queremos que perciban. En todas las instituciones, la verdad que ya tengo un número preciso, pero deben ser varios cientos de docentes que trabajan en las diferentes modalidades y en instituciones. ¿Y en cuanto a dinero, cuánto se le estaría debiendo? Lo que se les debe a ellos son lo que no está presentado, que son junio, primer aguinaldo del primer semestre, agosto, septiembre y abuelo, octubre. O sea, ancorados solamente marzo, abril, mayo y julio. ¿Y cómo van a hacer para, bueno, además de la intimación, digamos ya? Bueno, nosotros hemos intimado para que lo presenten. Sí, el mes de octubre va a ser ya liquidado el viernes. Ya hemos cotejado con Hacienda. El mes de octubre va a ser liquidado el viernes. En la medida que esté correcta la liquidación de septiembre, que hoy estamos revisando, podremos mandarla también a que se haga la liquidación. Pero bueno, va a depender de que estén correctamente confeccionadas ahora estas que están faltando. Entonces, ¿esta parte del 70 estaría solucionada o si realizan todas las correcciones? ¿Qué pasa con el 30% restante, ministra? Como todas las instituciones, tienen que hacer ese cargo por sí mismas de pagar el 30% restante. Porque, a ver, la constitución de la provincia desde el año 86 dispone que el gobierno de la provincia, el Estado provincial, ayude económicamente a todas las instituciones que brindan un servicio educativo. Que así lo deseen, por supuesto. Hay algunas que por ahí desean ser privadas absolutamente y no piden una ayuda del Estado. Pero la mayoría tienen ayuda estatal, pero es una ayuda, no es que... Si no, sería estatal la escuela. Obviamente, nosotros ya tenemos mil instituciones estatales de gestión propia del gobierno y nos hacemos cargo al 100% del edificio y de todo. Si alguien en particular decide poner una escuela, bueno, puede lograr una ayuda del Estado, sea una institución confesional o no, sea una institución religiosa o sea privada, o sea una asociación o una cooperativa, en fin, puede pedir una ayuda del Estado, pero hay un tope ahora para la ayuda, que son 30, 50 o 70%. El resto tiene que proveérselo la persona que decide llevar adelante ese servicio. Pero ¿y este 30% no se está pagando desde qué momento? No sé, nosotros suponemos que de los meses que hemos pagado el 70%, ellos han cancelado completo, deberon haberlo cancelado completo, porque es lo que dispone la normativa. El decreto 100.000 dispone que nosotros al pagar el 70%, ellos deben cancelar el 100% del salario de cada docente. Y más allá que esto sea privado, digamos, ¿alguien controla que la persona dueña de este establecimiento, por ejemplo, pague ese 30% que debe? Con la rendición de cuentas que deben prestar. La rendición de cuentas nos sirve para eso, para verificar el cumplimiento, tienen que demostrar el pago de aportes, el pago de impuestos, todo el cumplimiento de las diferentes obligaciones que tienen a su cargo. Más allá, por supuesto, yo estoy solo en lo administrativo, porque siempre hay supervisores pedagógicos, siempre hay otro acompañamiento para cuidar la calidad educativa, cuidar que se enseñen los contenidos que tenemos en la currícula que corresponde al nivel y a la modalidad educativa. Entonces, siempre hay ese acompañamiento, pero en este caso, lo nuevo que tenemos este año es que el Estado dijo, bueno, cada institución privada tiene que hacerse cargo también de alguna responsabilidad. El Estado no puede cubrir el 100% de los saberes de todos los docentes, porque se entiende que si una institución, si alguien desea brindar un servicio educativo, bueno, debe hacerse cargo de algo. Es como que si usted pone un negocio y no puede perder que el Estado se haga cargo del total, la ayuda existe porque es un servicio público de la educación, pero con un límite, porque se entiende que debe complementarla el dueño del servicio. La última que le hago, Ministra, ¿desde cuándo deben la rendición o los informes presentar? ¿Desde qué mes? A partir del momento en que cobran la subvención, tienen un plazo de 7 días para hacer la rendición y están atasados para hacerlo. Pero de últimos 7 días, digamos, de último mes. Claro, de cada mes cobrado, al momento de cobro, de ahí más tienen 7 días de plazo y a partir de ahí es que están debiendo ese aporte. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes y bueno, esperamos que los docentes, como digo, el día de viernes ya por lo menos un mes van a acuerdar y esperemos que se pongan el día con el resto de papeles, así que podemos todos estar tranquilos. Muchas gracias. La palabra de la Ministra de Educación de la Provincia y Solacalcina.